¿Quién sabe en España que en el euro se entra, pero que del euro no se puede salir? ¿En alguna cabeza sensata cabe entrar en una sociedad, en una asociación, en un grupo, en un club, donde en sus estatutos no se contemple la posibilidad de salir? Tenemos preparado una pequeña sección de preguntas ráfagas, que son preguntas de responder sí o no, o algo muy complejo, o sea, muy rápido. Así que, Iván. Sí, porque no sé si sabe que Muévete a tu bola se parece mucho al euro, que sabes cuándo entras, pero luego ya salir es mucho más difícil. Dos últimas preguntas. En el caso de que se hubiera aceptado el cargo de ministro, ¿a quién se hubiera llevado de número dos, al señor Lobo o a Thomas Piketty? A Lobo me lo llevaría de asesor. De caña. Yo luego lo recomiendo yo de caña. ¡Gracias!